¡Vamos, revisamos, eres y me cante de mi gente! No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Yo no contesté que uno me cambió mi suerte No te vulneraré ni que nadie sepa ni sufrir Es una locura de decir que no te quiero Oitarme las apariencias, no contestar tu residencia La gente te sigue fingiendo que no puedo engañar mi corazón ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! Y a no más mentirás, no te quiero más que a poco Necesito de tu ser, de tu ser, de tu ser, de tu ser Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí ¡Toma tu normally! Esas mujeres, esas mujeres Otra de las ricas sabrosas esta noche ¡Toma tu normally! ¡Toma tu обычно! Y nos queman a su Natquita en Oaxaca ¡Toma tu copa que tomasμη! ¡Toma tu doma tus chicas solteras! ¡Toma tu from ago! ¡Venga mujeres, venga mujeres! Las chicas solteras de Panamuche, venga Este es el Venerito, 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 Venerito Venerito, 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 Venerito Yo te conozco, vamos a ponerlo ahora loco esta noche, venga ¡Holate, holate! Ahí están los lobos Para todos los bailadores ¡Eso, eso! Y con los lobos arriba, con los lobos arriba Vamos a ponerme bien esta noche, venga Pero a todos los lobos ¡Déjate! ¡Así! ¡Así! ¡Wow! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Si! ¡Ah! ¡GJ, guarda, él! ¡Qué balado, 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 balado! ¡Genial 100% contra el 100% importante ¡G Schnee! ¡Ay, si! ¡Esas mujeres! ¡Esas mujeres! ¡Esas mujeres! ¡Esas mujeres! Disfrútalo, disfrútalo, baila, baila Vamos a bailar, vamos a bailar, mi gente hermosa Para los que están sentados, vamos a bailar A los que están sentados, vamos a bailar, a los que están a la pista, venga A los que están sentados esta noche, venga, vamos a bailar, venga A los que están sentados, vamos a bailar A los que están sentados, vamos a bailar, venga Oye mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas, mi grita linda, quiero mirar Oye mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas, mi grita linda, quiero mirar Muévelo, 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 muévelo Quiero que te merezca y grita linda como tú sabes, te grita linda como tú sabes, te grita linda como tú sabes, y no pares, 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 ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Vámonos a Corralero, compadre! ¡Vámonos a Corralero! ¡Vamos el deslodido Oaxaca! ¡Sacúdelo!